El cuadro santandriano intensificó trabajos de preparación física para no sufrir afugias en la altura y por el contrario proponer su estilo de juego. En Tunja sabemos que es un equipo fuerte como es el local, el oxígeno es algo que se puede controlar y bueno estamos preparados de la mejor manera para sacar un buen resultado y empezar con pie derecho el inicio de la liga. A pesar de que Tunja es un escenario difícil por su temperatura, los aurinegros se sienten tranquilos y confían en lo hecho en la pretemporada y los encuentros amistosos. Creo que esta pretemporada ha sido muy buena y todos nos hemos mentalizado de que todos los partidos van a ser finales y así lo vamos a afrontar. Venimos bien, contentos porque el trabajo nos ha servido bastante, se han visto los cambios, lo que hemos trabajado y ahora nos toca demostrar en los partidos. Igualmente, ante el complejo presente de la máquina amarilla que terminó el 2022 lejos de los puestos de privilegio y con serios problemas en la tabla del descenso, los barranqueños esperan mantener la calma y que la urgencia de resultados no afecte el desempeño en la cancha. Este es el partido más importante que tenemos ahora y tenemos que afrontarlo como tal. Cada partido debe ser una final para nosotros, de mucha concentración, de mucha actitud y de mucha personalidad también para jugar y para hacer nuestro trabajo lo que hemos venido entrenando. Alianza Petrolera solo ha logrado vencer a Boyacá Chico en uno de los últimos cuatro enfrentamientos.